Bueno, yo creo que fueron más o menos entre 6 y 8 meses, más que nada porque yo estaba un poco inactivo ahí, pero sí, más o menos se tomó ese tiempo. Otra de las cosas, eres un ídolo, o sea, toda la gente en redes sociales, o sea, pase lo que pase el sábado, ¿qué significado tiene eso de estar en el gusto de la gente, el respeto, el ídolo, cuando tú eres de un bajo perfil, pero te has mantenido? Creo que eres el mejor boxeador de los últimos 10 años, que te has mantenido en ese nivel después del retiro de Juan Manuel Márquez. Bueno, yo creo que la disciplina, yo creo que eso me ha ayudado mucho, la disciplina, y pues las guerras que he dado con los peleadores que he peleado, yo creo que eso es lo que me ha dado el nombre que tengo, y sobre todo, pues la humildad, yo creo que la humildad siempre es lo primordial del peleador, que no todos son humildes, no todos les gusta dar fotos a autógrafos, no todos también a la gente, pero pues yo soy, pues yo trato de hacer lo mejor posible con toda la gente, con los niños, y eso es lo que me ha ayudado mucho. Otra de las cosas que también se te respeta, el reto que has tomado, porque muy bien pudiste haber agarrado otro camino, pero tomas este reto llamado Jesse Van Rodríguez, ¿la pensaste? ¿Qué dijiste? Vamos. Sí, no, sin duda, pues me dijeron de la pelea, de hecho estábamos en la pelea con Yoka, no sé yo, pero pues sin duda yo creo que ganándole a Jesse Van Rodríguez, pues ahora sí que no sé si voy a quedar en la historia del boxeo mexicano, pero ya perdía ganas de saber que Gallo está para grandes cosas todavía, ¿no? Última pregunta, ¿hay Gallo para tiempo, no? Aunque diga la gente ahí que está viejo y todo, ¿pero le queda bastante gasolina a ese Gallo en el tanque? Sí, acabo de cumplir 34 años, yo soy un boxeador disciplinado sobre todo y pues yo no tomo, no fumo, no salgo a fiesta, siempre estoy en familia y eso es lo que pues a cualquier persona ayuda, ¿no? Y más que nada a un deportista y a un boxeador que pues se sucede al reinar la vida, son golpes y yo creo que todavía me quedan 3, 4 años más primero de hoy. Ahora sí, la última. Tienes que hacer una pelea súper inteligente, ¿no? Porque dicen que los valientes están llenos de cementerio, pero sí tienes pensado en empezarlo, como se mencionó en la conferencia, ¿no? O sea, no te vas a ir a la guerra luego como loco, ¿no? Vas a estudiar, pero pensando en acabar la pelea antes del límite. Sí, no, pues yo tengo la estrategia, ¿no? Ya si Iván Rodríguez sale con top, pues vamos a atorarle, ¿no? Yo soy mexicano y usted sabe que los mexicanos no nos bajamos, pero pues obviamente inteligentemente, ¿no? Yo siempre he peleado con peleadores duros, boxeadores que saben boxear y pues les he ganado. Yo creo que esta vez pues vamos a ver qué es lo que él trae y arriba del río vamos a demostrarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!